oración a la virgen de la candelaria para presentar al niño dios recuerda de ver el vídeo hasta el final para que la virgen de la candelaria escuche tus pedidos y ruegos y desde hoy tu vida cambiará no olvides de tocar la campanita para que recibas mis nuevos vídeos y pueda reinar la felicidad en tu hogar madre nuestra que llevas al niño a presentarlo en el templo a ti venimos con la confianza y sencillez de hijos a ti llegamos con nuestras angustias y esperanzas con nuestras penas y alegrías con las fatigas del trabajo y el peso de nuestros pecados con todo lo que somos y tenemos tú eres nuestra esperanza consuelo y gozo tú eres nuestra estrella en el camino hacia el padre tú nuestra huella para encontrar a jesús virgen de la candelaria virgen madre de dios escucha nuestros fuegos bendice nuestros hogares alcánzanos trabajo y salud hacer aquí su petición con mucha fe enseñanos a escuchar la palabra de tu hijo y a vivirla cada día para que dóciles al espíritu santo sepamos construir una nación de hermanos y una iglesia servidora en nuestra tierra amén rezar un padre nuestro ave maría y gloria hacer la oración y los rezos por tres días seguido gracias por visitar oraciones a santos si te gustó el vídeo regálame un me gusta te invito a que lo compartas con tus familiares y amigos no olvides de tocar la campanita para que recibas mis nuevos vídeos recuerda de suscribirte a mi canal para seguir creciendo muchas gracias recibe la bendición de dios o a y e y y y